Y es arte huevo, ¿qué pasa gente? A ver, por fin os traigo aquí el link, que me lo lleváis pidiendo bastante tiempo, la verdad, no voy a mentir. Antes de empezar, deciros que esas jambanitas que veis abajo a la izquierda salen al lado del botón de suscribirse. Agradecería que le dierais un clic y aceptaseis para así activar las notificaciones, para que te lleguen unas notificaciones de cuando subo un vídeo o hago un directo. Pero, siguiendo esto, deciros que agradezco de corazón los comentarios y los likes, y ya sabéis que hasta aquí os comento las habilidades, cómo se maximiza, la runa más utilizada en meta actual, los ojatos más utilizados en meta actual, los counters, etc, etc, y algún consejillo que os pueda dar a lo mejor. Así que nada chicos, vamos a darle... Ah, y antes de darle, antes de seguir, deciros que en la descripción tenéis mis redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter, y ahora sí, vamos a darle. Bueno, estas son las habilidades de Killling, vamos a empezar por la pasiva dispara a la cabeza. Killling dispara a la cabeza los objetivos que ha atrapado en una trampa o en una red. O sea, se trampa o red es lo que doble o la E, que luego lo explicaré. Además, obtiene un disparo a la cabeza adicional que da 6 ataques básicos. Los ataques desde la maleza apuntan como 2, o sea, se... ¿Veis? Damos un básico y tenemos un tiro a la cabeza. O sea, se... Una marquita. Son 3, 4, 5, 6. A la sexta se nos pone esto. Joder, ya le ha dado mi cámara. Es que claro, como Killling tiene mucho rango, por eso es una AC bastante buena para mantener la distancia. ¿Veis? Se pone el arma de este color. Y este es el basicazo que tenemos, que es el tema de la pasiva. Entonces, pues, quita más. Esta es la Q, pacificadora de Piltover. Piltover, ¿no? Sí, Diego, a ver si lo he dicho mal. Carga sus rifles durante un segundo para liberar un disparo penetrante que inflige 210, más el AD que tengáis, puntos de daño físico. Tras alcanzar a cualquier objetivo, la proyección del disparo se ensancha e inflige un 40% menos de daño. Mira, siempre inflige todo el daño a los objetivos revelados por trampas. O sea, sé. Lo bueno es que, imaginaos... Mira, para empezar está la Q, ¿vale? Sale una barrita aquí, dura un segundo, y entonces golpea con la... Mientras está recargando la Q, no puede moverse, ¿vale? Mientras está intentando dispararla, ¿veis? Mientras está la barrita, no se puede mover. ¿Qué pasa? Si das a un objetivo, pues mira, tiene bastante rango, como veis. ¿Y qué pasa? Como leímos aquí, tras alcanzar a cualquier objetivo, la proyección del disparo se ensancha e inflige 40% menos de daño. Ahora le dar con la Q, como le hemos dado al primero, pues se termina ensanchando, ¿no? La habilidad. La Q se suele utilizar junto con la W. La W, trampa de Jordels, o como coño se diga. Ponen una trampa que los compañeros enemigos pueden activar y moviliza durante 1,5 segundos y otorga visión verdadera durante un breve periodo de tiempo. Las trampas duran 50 segundos, lo cual es un huevo. Se pueden... Solo pueden haber 5 trampas activadas al mismo tiempo. Y los enemigos atrapados reciben 240, más la de que tengáis de daño adicional de disparo a la cabeza. O sea, ¿sé, vale? Este es un cambio en enemigo. Las trampas, por ejemplo, vamos a ponerlas en la maleza. Mucha gente las pone en la maleza justo al lado de la maleza, justo al empezar la maleza, más bien. Imaginaos que los enemigos vienen de aquí. Lo que suelen hacer los enemigos es entrar por la maleza muchas veces. Entonces, lo que se suele hacer también es poner una W. Bueno, la he puesto muy a la esquina. Yo habría puesto un poco más por aquí, pero bueno, igual. Ponemos una trampa ahí para revelar si alguien la termina pisando. Aún así, lo que se suele hacer con la W es... Están aquí los campeones. Tú estás farmeando los minions. ¿Qué es lo bueno? Que mientras farmeas los minions, vas dando básicos, ¿no? Para empezar con Katelyn, intentar siempre que el básico tocho, intentar dárselo al campeón. O sea, acerquéis, leéis al campeón y seguís farmeando los minions, ¿vale? Ni más ni menos. ¿Por qué? Porque Katelyn tiene muchísimo alcance y puedes aprovechar mucho el básicoazo, ¿ves? Para dárselo al campeón y a la atrapa por culo. También es verdad que la Q ayuda mucho para farmear. Imaginaos que hay una oleada de minions, os posicionáis. A lo mejor está la oleada de minions aquí, 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 aquí. Pues tenéis una Q y me la daréis a todos. ¡Bra! Una hostia. Se hace que la pasiva se activa con el simple hecho de que pisen una trampa. Vamos a poner una trampa justo debajo del campeón para que se la coma así o así. Y veis, al cabo del rato, así la pisa, da visión verdadera y encima os da la pasiva de gratis, ya de por sí. Bien, como veis aquí tenemos tres cargas de la pasiva, dado gracias a los básicos de Katelyn. ¿Qué pasa? Que el básico, que mucha gente no lo sabe, este básico no cuenta como básico normal de la pasiva. O sea, si tú con esto metes el básicoazo, el disparo a la cabeza, pero no cuenta como acumulador de las tres que tenemos aquí. El acumulador solo sirve para los básicos, ¿vale? Deciros, ya sabéis que si estamos en la maleza, ahora mismo tenemos cuatro acumulaciones. Pues si estamos en la maleza y golpeamos a alguien, recibimos dos, ¿vale? Espérate que aquí lo he hecho mal. Vale, tenemos dos, ¿veis? Cuatro y seis. Así que la maleza solo habría que dar, pues eso, tres básicos. Tres básicos y ya tenemos la pasiva. Por eso mismo con Katelyn se suele jugar mucho en hierbas y tal, e intentar siempre aprovechar en hierbas. Y si que viene un campeón enemigo o jungla, a lo mejor a gankearte, pues te metes en las hierbas. Y intentarás disparar siempre desde las hierbas, ¿vale? Inicias desde ahí, así consigues pues la pasiva muchísimo antes. Por eso mismo con Katelyn lo que se suele hacer también es cuando se juega en línea. Ya sabéis que se juega DC en bot. Cuando se juega en línea, se suelen poner muchas trampas alrededor de los campeones. ¿Por qué? Porque eso les dificulta el que puedan las hitear bien al minion. Que les dificulta... Como tienen que estar atentos a las trampas, es un poco judío estar atento a las trampas, a la vez moverse e ir matando minions. Por ello puedes aprovechar ahora de darle básicos, porque es muy fácil. Ya que están atentos tanto a las trampas, a lo mejor... Mira, estas trampas. Y aquí están los minions. Imagínate la DC farmeando los minions sin poder... Estando a la par, atentos a las trampas. Es lo bueno que tiene, ¿vale? Y que se come una trampa, pues le metes este básico aquí. Ahí, de gratis. Deciros también que se expande la visión. ¿Veis? Uy, ahí... Vale, no sé qué coño he hecho. Mirad, se come la trampa y entonces el básico tiene todo este rango, ¿vale? Llega casi de aquí a ahí. Es lo bueno de W, ¿vale? Te da bastante rango. Lo que se suele hacer, lo que hace la gente es... Cuando alguien se come la trampa, un campeón se come la trampa, aprovechala y tira la cue y luego el básico, ¿vale? Vale, ¿qué pasa aquí también? Lo que se suele hacer con Caitlyn también es... Cuando tú has cogido a un campeón, se suele poner la W detrás. Bueno, a esta se la come el cabrón este porque está aquí. Mierda. Pero imaginaos que solo está este campeón. Pues le ponéis a lo mejor la W aquí detrás. ¿Para qué? Cuando intentes escapar, se la termine comiendo. Y entonces lo que hace mucha gente es... Si el campeón se come la trampa, queda stuneado, aprovecha la cue y tal, y luego la E. Para volver a golpear de manera... Para volver a golpear desde la distancia. Y la E lo que hace es... Red de calibre 90. Lanza una red que hace retorcer a Caitlyn. La red infringe 230 más el AP que tenga ahí de daño mágico y él lo relentiza al primer enemigo un 50% durante un segundo. Lo único que hace esto es... Ya está, lanza una red y se echa hacia atrás. No hay más. Pero ¿qué pasa? Si le da un campeón, adquiere, dispara a la cabeza. ¿Veis? Y ahí puedes dar el básico. Entonces lo que se hace con Caitlyn es combinar un poco todo, ¿no? ¿Veis? Y luego cuando esté... Lo que se suele hacer es eso. Combinando un poco, lo mejor, el ralentizado... Se suele poner la trampa. Que la trampa estunea al campeón. Pues das el básico, la Q, no sé qué, luego la E. ¿Veis? Se suele hacer más o menos W, básico, Q, E. O a lo mejor la W más la Q y luego la E para ralentizarle y así poderle seguirle dando básicos. O similar. En una teamfight mucha gente se le olvida a la W. La W hace muchísimo. Cuando se inicia una teamfight, intentad poner las trampas también debajo vuestras. ¿Por qué? Imaginaos que estos son los campeones. Hay cinco aquí. Y estáis dando básicos. A lo mejor uno hace flash y salta a ti. Y gracias a esta trampa, pues de aquí, te echas hacia atrás y se la terminan comiendo. O a lo mejor yo que sé. Pones trampas por tu zona. Y juegas con ellas. Si hay una teamfight y se meten dos a por ti, pues a lo mejor gracias a esta se stunea uno, gracias a esta otro. A lo mejor pones otra por aquí. Ya me entendéis, ¿no? Y luego está la R. Haz en la manga. Tarda un tiempo en preparar el tío perfecto al campeón enemigo hasta una instancia de 3.500. Como veis aquí en el mapa, es todo esto, ¿vale? Todo esto que veis en el minimapa, el circulito, es lo que... el rango que tiene. Es bastante, la verdad. ¿Qué línea está aquí? Pues, más o menos. Pues mirad, hasta aquí. De aquí a ahí. Vale. El tiro inflige 700 más el que tengáis de daño físico. Pero los demás campeones enemigos pueden interceptarlo. Otorga visión verdadera del objetivo durante la canalización. O sea, sí. Si tú a un enemigo... Veis, aquí perdí la visión. Si tú a un enemigo le tiras la ulti a este, por ejemplo, y este se echa para atrás, la ulti le va a dar sí o sí. Aunque haga flash y se escape de tu rango, de tu visión de área, ya da igual porque la ulti, digamos que ya le tienes como objetivo. Así que es tan simple como le tiras la R. Pum, ¿ves? Le tiras la R, se queda un ratillo ahí canalizando y luego pues la dispara. Pum. ¿Qué pasa? La R se la voy a tirar a este objetivo. ¿Y qué pasa? Que en vez de darle a este, le voy a dar a este. La puta estabilidad es que para empezar la R se ve bastante bien. ¿Veis? Sale un pedazo de rango y la gente dice, hostia, va a ir a por él. Lo que puede hacer la gente aliada, o bueno, enemiga de, vamos, aliada del equipo enemigo, es ponerse delante suya para comerse la ulti. Por ejemplo, este está delante de este, pues entonces le voy a tirar la ulti al segundo y la voy a interceptar el primero. ¿Veis? Le echo daño a este y no a este. Eh, deciros también que el campeón se juega siempre con flash y heal, ¿vale? Eso siempre es un ADC, todo ADC. Ese juego suele jugar con flash y heal. Así es como se maximizan las habilidades. Se maximiza primero la Q, de ahí la W y por último la E. Y la ulti siempre que podéis, al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16. Esto dentro del meta actual, ¿vale? Y ya sabéis que a nivel 1 la Q, al nivel 2 la W, al nivel 3 la E. Bueno chicos, estas son las runas más utilizadas con Kidling en el meta actual. Vamos a empezar por pies veloces, atacar y moverte, generar acumulaciones de energía. Las 100 acumulaciones, tu siguiente ataque será con vigor. Los ataques con vigor te curan un 360, más 0,3 de DA, daño de ataque adicional, o más 0,3 de PH, que significa poder de habilidad. David Day te otorgan más 20% de velocidad de movimiento durante un segundo. La curación de velocidad de subidos tiene una efectividad del 20% en el caso de campeones a distancia, ¿vale? ¿Qué pasa? Que con un campeón a distancia pues te curas menos. Evidentemente, con esa distancia es muy fácil golpear incluso a los minions y generar cargas. Así que eso, si jugáis ADC, no dejéis de moveros, golpear a los minions con básicos siempre que podáis. Y lo bueno es que pies veloces, al conseguir las 5 cargas y al atacar, consigues velocidad de movimiento durante un segundo. Así que tened muy en cuenta el pies veloces para aprovechar y dar los básicos a los campeones enemigos. Gracias a esto, a lo mejor, conseguir más velocidad de ataque, de velocidad de movimiento que diga, te acercas antes al objetivo. Y como Kidling tiene bastante distancia, pues es muy fácil darle uno o dos básicos de gratis al campeón enemigo. Y encima te curas más. Luego está Triunfo, los asesinatos y asistencias hacen que recuperes un 12% de la vida que te falta y otorgan 20 oro. Leyenda presteza, obtienes un 3% de velocidad de ataque y un 1,5% adicional por cada acumulación de leyenda. Y las acumulaciones se consiguen pues con asesinatos o asistencias de campeones, monstruos épicos y por la eliminación de monstruos grandes y de súbitos. Así se van consiguiendo las 10 acumulaciones, que son las máximas. ¿Y qué es lo que pasa? Que esta es primordial con Kidling porque obtiene más velocidad de ataque y cuanto más velocidad de ataque, pues mejor para la pasiva. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que se pide leyenda de linaje. Los asesinatos y asistencias otorgan robo de vida permanente. Es más débil al principio, pero más fuerte que otras runas leyenda cuando avanza la partida. Esta runa está hecha para el Edgain, ¿vale? O sea, cuanto más dura la partida, más renta esta. ¿Qué pasa? Que esta es para robar vida y esta es para velocidad de ataque. Yo sinceramente, si se os da bien Kidling y demás esta. Esta suele jugar a lo mejor si hay campeones enemigos muy agresivos. Pues a lo mejor esta te viene bien, porque a lo mejor como son agresivos te quitan vida, pero gracias a un básico 2 que le des, pues te terminas curando bastante. Pero vamos, yo os aconsejo leña de presteza, eso está clarísimo. Luego está golpe de gracia, inflige el 7% más de daño a los campeones que estén por debajo del 40% de vida. Cosa que le va muy bien junto con la ulti. Y además los asesinatos o asistencias otorgan una bonificación adaptable de 9 de daño de ataque o 15 de poder de habilidad durante 10 segundos. O sea, es así que mira, cuanto más matáis y más asistas, pues más daño tienes. Así que mira, te viene de perlas. Y en esta se pilla en brujería. Concentración absoluta, mientras te pone encima del 70% de vida, que con Kidling es muy fácil porque tiene mucho alcance. Obtienes una bonificación adaptable de hasta 10 de daño de ataque o 30 de poder de habilidad según el nivel. Otro de 8 de daño de ataque o 3 de poder de habilidad al nivel 1. O sea, es así que al nivel 1 intenta dar un básico 2 al menos a los campeones enemigos, así la quita y más. Y Kidling como, ¿qué pasa? Esta runa le viene muy bien porque tiene tanta distancia y es tan fácil dar básicos con Kidling que le viene de perlas. Y encima con pie veloce se cura. Así que si a lo mejor tiene 69% de vida, pues gracias al pie veloce se termina curando, llega al 70 otra vez y te revienta hostias. Luego esta sabe, 100 atormenta. Cada 10 minutos obtienes pH, poder de habilidad. O DA, dale, daño de ataque. A los 10 minutos obtiene 5 de DA. A los 20, pues 14. A los 30, 29. Esta está hecha para eso. Cuanto más dura la partida, más daño hace. Ni más ni menos. Y luego, evidentemente, en esta chiquitita es en ataque. Velocidad de ataque, por el tema de la pasiva, es súper importante con él y con toda ADC. Flexible, forza adaptable. Y en defensa, yo le suelo pillar vida. ¿Qué pasa? Que si hay mucho AD en el otro equipo, mucho personaje con daño de ataque, pues le pillas defensa. Que hay mucho AP, o sea, se puede de habilidad, pues le pilláis resistencia mágica. Si a lo mejor os trato con support como Brandt, que te toca las pelotas ahí a mano a poder, pues a lo mejor te pillas en defensa por resistencia mágica. Vamos, yo me suelo pillar vida. Si es utilizado, es con Kidling en el meta actual, ¿vale? Se empieza con el par de Doran y una poción. Eso con todo casi toda ADC. A no ser que a lo mejor el equipo enemigo tenga un Lucian y un Brandt, a lo mejor, o un Lucian y una Nami, por ejemplo, que es un duo bot bastante agresivo. Pues entonces a lo mejor el par de Doran, pues a lo mejor un escudo de Doran. Pero vamos, pilladle siempre el par de Doran porque te da más robo de vida y Kidling tiene mucho alcance. Porque es muy fácil dar básicos con Kidling aunque sean los minions, así que... Luego una poción de vida y de ahí intentad que mantenedos en línea hasta que podáis compraros espadón. O sea, hasta que tengáis 1300 de oro. Esto es muy importante, ¿vale? Si el enemigo te consigue joder y vuelves antes a base, antes de tener los 1300, pues a lo mejor, yo que sé, pues te pillas. Si no te llega el paspadón, pues a lo mejor te pillas o el pico, que está hecho para el fin infinito, o otro objeto, o si no te pillas la bota de velocidad y la daga, o la daga. Solamente, dependiendo del oro que tengas, ¿vale? Y espadón, una vez volváis a base, y después se suele pillar grebas de Berserk. Dependiendo también del oro, que tenéis mazo de oro y tal, pues mira, greba de Berserk y luego seguís con el pico. Pero vamos, se suele coger grebas de Berserk, además os da velocidad de movimiento y velocidad de ataque, así podéis tocar más las pelotas al campeón enemigo y reiros en su cara. Y de ahí se pilla filo infinito, que te da 80 de daño de ataque, 25% de probabilidad de impacto crítico. Así pues mira, y además aquí los impactos críticos le vienen fenomenal. Y pasiva única, los impactos críticos, inflige 225% de daño en vez de 200%. El filo infinito le viene muy bien al tema pasiva y demás. Luego está en el cañón de fuego rápido, ¿de qué te dan? 300 de velocidad de ataque, 25 de probabilidad de impacto crítico y 5 de velocidad de movimiento en porcentajes, digo. Pasiva única, vigor. Al moverte y atacar podrás lanzar un ataque con vigor. Tus ataques con vigor infliges 60-140 de daño mágico adicional. Por eso está muy bien esto con el tema de la runa, ¿vale? De pies veloces. Pasiva única. Los ataques con vigor proporcionan un 35% de alcance adicional. Y encima consigue más alcance. Que si ya de por sí tienes muchísimas alcance con Caitlyn, encima más. Así que pues flipad. Intentar usar el cañón de fuego rápido cuando tenéis la pasiva. Porque imaginaos el daño en el cañón de fuego rápido más el ataque de la pasiva de Caitlyn. Buah, quitas a lo bestia. Los ataques adquieren vigor un 25% más rápido. Los ataques con vigor funcionan contra estructuras. Es lo bueno que tienen también. Que entre la pasiva y cañón de fuego rápido, pues mira. Terminas destruyendo las torres más rápido. Luego está el puñal de static. Que es lo que se está llevando ahora. Antes se cogía bailarín espectral y demás. Ahora se está llevando el puñal del static. Como cuarto ítem más o menos. 40 de velocidad de ataque. 25% de probabilidad de impacto crítico. 5% de velocidad de movimiento. Y la pasiva es vigor. Viene a ser lo mismo que esta. Y luego la pasiva única. El daño infligido con ataques con vigor rebota 5 objetivos. Y puedes estar golpes críticos. Por eso mismo está tan rotillo. Porque Caitlyn tiene mucho alcance. Y gracias al básico este puede... Digamos que sale un rayo y da varios objetivos a la vez. Así que si hay un campeón junto con otros 3. Puede darse al campeón y darse a los otros 3. Y si es con la pasiva, pues te cagas. Este está hecho para eso. Para farmear la línea súper rápido. Además este objeto lo buffaron. Le hicieron un poco más tocho. Así que mira. De ahí se suele coger la sanguinaria. 80 de daño de ataque. 80 de daño de ataque. Pasiva única. 20% de robo de vida. Que no es tan mal. Mira. Así pues... Es como pie veloceo. Pie veloceo junto con la sanguinaria. Pues te curas una barbaridad. Pasiva única. Los ataques básicos pueden curarte por encima de tu nivel de vida normal. Tu vida adicional. Se acumula como un escudo verdadero. Como un escudo. Que puede bloquear 50 o 350 de daño. En función del nivel del campeón. Este escudo va decreciendo lentamente. Si no has infligido o recibido daño en los últimos 25 segundos. Es muy fácil. Porque con Ketling es muy fácil tener toda la vida. Y entonces si os ponéis a dar básicos. Conseguís un escudito. Que mira. Te puede ayudar bastante. Y encima es muy fácil ganar vida por la sanguinaria. Por sí. Ángel de la guarda. Esto se suele coger como un último objeto. Te da 45 de daño. Y 40 de armadura. Que bueno. No está mal. Pero lo importante de su objeto es la pasiva. Tras sufrir un daño letal. Restaura un 50% de la vida básica. Y un 30% del mana máximo. Tras 4 segundos de inmovilidad. Te matan. Y revives. Al matarte. Tardas 4 segundos en revivirte. Pero una vez vuelvas a la vida. Te restauras un 50% de la vida básica. Y un 30% del mana. Tras esos 4 segundos. Así que oye. Pues no está del todo mal. Revives pues con el 50% de la vida. Y puedes seguir tocando las pelotas. Y con los básicos. Y con las habilidades. A mano poder. Y esto está muy bien. Porque claro. Hay muchísimos campeones asesinos. Como Kha'Zix. Por ejemplo. Que te vienen de la nada. Te saltan y te dan de hostias. En 2 segundos a lo mejor te terminan matando. Pues si tienes al ángel. Revives. Y a lo mejor te ríes en su cara. ¿Qué es lo que pasa? Tiene 300 segundos de enfriamiento. Vale. Aquí viene la cosa. Lo que pasa con este objeto. Es que. Una vez se gasta la pasiva. Tienes que pagar 300 segundos. Hasta poder volverla a utilizar. Entonces lo que suele hacer la gente. Es. Cuando la ha gastado la pasiva. Vende el objeto. Y se compra otro objeto. Como este. Por ejemplo. Bailarín espectral. Eso es. Y mientras esperan los 300 segundos. Cuando ya vuelven a tener 300 segundos. Pues venden a lo mejor este objeto. Y se vuelven a comprar el ángel. Uy. El ángel aquí. Y ya está. Y así puede volver a tener la pasiva. Que te la vuelven a gastar. Pues hace lo mismo. Y así. Continuamente. Vale. Os voy a comentar. Un poco. O el tema de las botas. Se pillan con estas. Porque te da velocidad de ataque. ¿Qué pasa? Que si hay mucho AD. Mucho daño de ataque. Mucho personaje de daño de ataque. Pues te pillas. Tabi de ninja. Bloquea un 12% el daño de los ataques básicos. Cosa que viene muy bien. Y si hay mucha AP. Pues te pillas esto. Que te da resistencia mágica. O sea. Si hay mucho personaje. De poder de habilidad. Que lance habilidades. Ahí aman. Salva. Y lo bueno de esto. Es que te da tenacidad. Para que no lo sepa. La tenacidad lo que hace. Reduce. La duración de aturdimiento. Ralentización. Provocación. Miedo. Silencio. Ceguire. Cambia de forma. Inmovilizaciones. O sea. Si todo aquello que te ralentice. Te estune. Y esas miedras. Pues mira. Gracias a esto. Pues dura un poco menos. Que es un 30%. Luego está el baile. El baile a muerte. Que es otro objeto que se puede terminar cogiendo. Cimitarra Mercurial. Si el equipo enemigo tiene mucho equipo. Muchos personajes. Que te stuneen. O te ralenticen. Que esto junto con Bota de Mercurio. Va bastante bien. Y luego está el baile a harina espectral. ¿Por qué es tan bueno? Porque da velocidad de ataque. Le va bien. Probabilidad de empate crítico. Que le va bien. Velocidad de movimiento. Que le va bien también. Y luego la paz lleva única. Vals espectral. Asestar ataques básicos a un campeón. Otorga la forma fantasmal. Y un 7% de velocidad de movimiento. Durante 2 segundos. Dar básicos con Kidling. Es lo más fácil del mundo. Así que mira. Pásico única. Salva vidar. Si recibes daño. Que hace que tu vida. Se reduzca por debajo del 30%. Obtienes un escudo. Que absorbe hasta 240. 600 de daño. Durante 2 segundos. Este es un objeto. Que está muy bien. Además de para meter hostias. A mansalva. Para aguantar. Si veis que el equipo enemigo. Es muy agresivo. Tienen un Rengar. Un Aleblanc. Un Kha'Zix. Muchos campeones. Que te puedan llegar a saltar. Y alcanzar en 3 segundos. O en 1 segundo. Pues este objeto. Suele estar muy bien. Por eso no. Porque por lo de. Si recibe daño. Por lo del salvavidas. Vamos la pasiva está. Por eso mismo. Mucha gente se coge este objeto. Y vende algún que otro. Con lo mejor el estático. O bueno. Pero esta es la build. Principal. Lo demás ya. Pues mira. Hacer vuestras. Ir probando. Pero vamos. Esta es la build. Que se suele utilizar. Estos son los ACs. Que van mal contra Kidling. Y contra los que Kidling va bien. Estos son los support. Que hacen counter a Kidling. Y a los que Kidling hace counter. Y por último. Estos son los support. Que van mal con Kidling. Y con los que Kidling va bien. Y pues nada más chicos. Hasta aquí la guía. Espero que hayáis aprendido algo. Aunque sea un poquito. Deciros de nuevo. Como dije al principio. Que agradezco de corazón. Los likes. Los comentarios. Y dejadme en los comentarios. También que campeones. Que digáis que siga atrayendo al canal. Quitando eso. Recordaros también. Lo de la campanita. Al lado del botón de suscribirse. Activarla. Para recibir notificaciones. Hay veces. Que va un poco lento. Va mal. Pero bueno. Al final. A lo mejor terminas recibiendo la notificación. Aunque sea una hora más tarde. Y bueno. Nada más chicos. Las redes sociales en la descripción. Como siempre os digo. Y pues nada más. Un placer chicos. Hasta el siguiente.